El domingo pasado se llevó a cabo las votaciones de la Convención del Partido Revolucionario Moderno PRM en los municipios que no se realizó el 18 del mes de marzo del corriente año. Ramón Gervasio de León dijo que continuarán el proceso a seguir con la Asamblea Nacional de Delegados. Sí, estamos trabajando, como ustedes sabrán, vamos a la última fase, que es la Asamblea de Delegados, que está pautada para el 29 de este mes, la Asamblea Nacional de Delegados, donde quedarán en definitiva ya registrados para los fines de la ley, la junta, los que terciaron las diferentes posiciones partidarias. De León generalizó al afirmar que los aspirantes de diferentes cargos han asumido las victorias y derrotas, aunque aún no se han concretado los procesos de contabilizar los votos. Por lo menos a nivel local. A nivel nacional, pues, lo que casi está seguro es la presidencia, con José Paliza y la Secretaría General con la compañera Mejía. Aunque hemos escuchado de Chu decir que él es el ganador, pero las proyecciones que dieron los boletines anteriores, lo que dieron ahora, a quien proyecta es a la compañera Mejía para la Secretaría General. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.